Las babies se preparan cuando les dicen ladies Todos notan que llegan las tremendas mamesotas Callao, no, 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 no No mereces estar al lado Rapidito llegamos a descontrolar Ya no queda nada Todo es barata Pégate que esta noche quiero perrear hasta que duela, hasta que duela Vamos a joder hasta mañana porque estamos sueltas, estamos sueltas Pégate que esta noche quiero perrear hasta que duela, hasta que duela Vamos a joder hasta mañana porque estamos sueltas, estamos sueltas Váme la falda y todos me dicen que soy la del flow Suelo comerme y llevar poniéndome el dembow ¿Qué es lo que pasa? Diga mi raza y se siente el temblor Se sube la nena vestida de Christian Dior Pégate que esta noche quiero perrar hasta que duela, hasta que duela Vamos a joder hasta mañana porque estamos sueltas, estamos sueltas Pégate que esta noche quiero perrar hasta que duela, hasta que duela Vamos a joder hasta mañana porque estamos sueltas, estamos sueltas Las babies se preparan cuando les dicen ladies Todos notan que llegan las tremendas mamasotas Callao, no me dejan de amar de patao, no mereces estar al lado Rapidito llegamos a descontrolar, ya no queda nada, todo es baratao Pégate que esta noche quiero perrar hasta que duela, hasta que duela Vamos a joder hasta mañana porque estamos sueltas, estamos sueltas Pégate que esta noche quiero perrar hasta que duela, hasta que duela Vamos a joder hasta mañana porque estamos sueltas, estamos sueltas Pégate que esta noche quiero perrar hasta que duela, hasta que duela Vamos a joder hasta mañana porque estamos sueltas, estamos sueltas Pégate que esta noche quiero perrar hasta que duela, hasta que duela Vamos a joder hasta mañana porque estamos sueltas, estamos sueltas ¡Gracias!